Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez participará de manera virtual el próximo 8 de julio en la Jornada de Líderes Mundiales como parte de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo. Así lo anunció hoy la Cancillería Cubana a través de su sitio oficial Cuba MinRex. Construir un futuro trabajo mejor es el tema que unirá jefes de Estado y de gobiernos, líderes sindicales, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. La agenda incluye el análisis de la incidencia económica y social de la pandemia de la COVID-19 en cada uno de los países y regiones. A un año del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, Cuba como país fundador expondrá sus experiencias en materia de protección laboral durante la etapa de enfrentamiento a la actual pandemia.